La dictadura cubana encabezada por el clan criminal de los hermanos Castro y su grupo de cómplices durante años han reprimido, silenciado, asesinado y destruido la vida de millones de cubanos. Alcanzando el poder como es habitual en la izquierda criminal bajo promesas de una supuesta revolución que realizaría los cambios necesarios, aunque realmente todo termine mucho peor de como estaba al momento de la llegada de los delincuentes mentirosos al poder. El comandante Miguel Castro lee las conclusiones que resolverán el abastecimiento pleno de carne de aves antes de fines de año para la capital y en febrero del año entrante en todos los mercados nacionales. A partir de enero del 62 el abastecimiento de vianda superará todas las necesidades del mercado. En junio del propio año la producción de pesca alcanzará las necesidades del consumo y en enero del 63 se dará solución definitiva al problema de las grasas. No es una promesa, es un compromiso del gobierno revolucionario con la patria en la seguridad de cumplir las metas de la producción trazadas en las fechas señaladas. Bienvenidos a otra entrega de Pastillas de Memoria, hoy las protestas en Cuba contra la dictadura. Entregarle este gobierno a un civil, un gobierno de transición, sin el bocilla. En mí recayó la responsabilidad, pero en los otros recibe. Volvió a su táctica de buscar apoyo de algunos gobiernos y los animos internacionales. Esos que desaparecieron en la madrugada gloriosa del 23 de enero. Bajo un gobierno como el mío. Entonces la responsabilidad es de Luz Herrera Campinano. Centenares de comercios saqueados y un número no determinado de heridos. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos. No me perdonan que haya sido dos veces presidente por asalto. Un adelanto de mi pueblo, que sobre esta movilidad. La responsabilidad y la responsabilidad social. Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chauce. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Karelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno. La cruel cotidianidad. Zayda Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios, en Estados Unidos el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Las puertas de Santiago Donmar, una historia para pensar. La mujer adúltera existe y no es un bolero. La mujer adúltera, un libro del doctor Danilo Tegler. Durante años, la dictadura cubana ha sabido no solo mantenerse en el poder. También ha logrado que sus tentáculos alcancen a otros países de la región bajo el mismo proyecto criminal. Para, a través de esas nuevas víctimas, obtener recursos para beneficio de la dictadura y dañar no solo a sus ciudadanos, sino también a los de los otros países revolucionarios. En la actualidad, Cuba atraviesa nuevamente, y como ya es frecuente desde hace años, una nueva crisis eléctrica y de alimentos, causada por la dictadura y que mantiene en la más extrema pobreza a sus ciudadanos. Mientras los cubanos son cada vez más pobres, la dictadura realiza aumentos en los precios del combustible. Los habitantes de La Habana se apresuraron a llenar el depósito de sus coches, preparándose para el mayor aumento de los precios del combustible en décadas. En febrero, el gobierno pondrá fin a los subsidios, lo que hará que el precio del combustible sea cinco veces más caro. Un litro pasará de 30 a 156 pesos, lo que en dólares sería pasar de pagar 1,25 a 6 dólares y medio. Para poner el costo en perspectiva, un solo tanque de combustible costará más que el salario de un mes de un empleado estatal promedio. El gas y la electricidad también subirán un 25%. Los anuncios sacudieron a Cuba, donde muchos residentes dependen de subsidios estatales para sobrevivir. La gasolina es el termómetro de un país literal, de la economía de un país es el termómetro, porque ya te digo, todo depende de la transportación, todo. El gobierno cubano también anunció que empezará a cobrar en dólares estadounidenses, lo que complicará aún más la vida de los cubanos, ya que la mayoría depende de los tipos de cambio fijados por el mercado negro. El gobierno dijo que el cobro en dólares es necesario para recaudar fondos para importar combustible del extranjero y estabilizar el suministro a largo plazo. Y los apagones no cesan, siendo cada vez más recurrentes a lo largo de la isla. Realmente el cubano, como se acostumbra, se acomoda a las cosas y crea su estrategia, pero bien incómodo y bien molesto. Independientemente, a esta misma hora, los muchachos vienen de la escuela, las personas que trabajan se están preparando las cosas en la casa, y bueno, miren el corte, el apagón que hasta las 8 de la noche esperamos. Ante la situación cada vez más agravada y pese a la represión y el miedo impuesto por el régimen castrista durante años a quienes se le oponen, miles de ciudadanos han salido a las calles a manifestarse en contra del castrismo por la grave crisis en los servicios y alimentos. Gritos de libertad o patria o vida resuenan en algunas calles de Cuba. Las protestas comenzaron el domingo en Santiago y se han extendido a ciudades como Bayamo. Los medios oficiales no ofrecen información y el presidente, Miguel Díaz-Canel, acusa a Estados Unidos de injerencia y de querer provocar un estallido social. No quieren pisar, es como lo tienen, no lo tienen de otra forma, pero bueno. Yo como revolucionaria, yo estoy impactada por lo que está sucediendo actualmente ahora. Incluso el viceministro de Exteriores habla de... La incapacidad del gobierno de abastecer las tiendas con productos subsidiados. Cuba se encuentra en una situación crítica. Escasean los alimentos, apenas hay gasolina y se registran continuos cortes de electricidad. Demasiado incluso para una sociedad acostumbrada a las penurias. Pero los mismos te vuelven locos que te la ponen una hora y te la quitan a otra y vuelven y te la ponen dos y al final tú no sabes. Y él cuando se va a la corriente, él cocina con el carbón. Y ante esta situación, unos apuestan por la resignación y otros prefieren salir a las calles y gritar libertad. Luego de conocerse las protestas extendidas en el territorio cubano, los cubanos en el exilio se han manifestado en favor de las movilizaciones, haciendo un llamado por la libertad. La movilización de decenas de personas en varias ciudades de Cuba durante las últimas horas para protestar generó reacciones de apoyo de esa comunidad en Florida que solicitó asistencia al gobierno de Estados Unidos. Y es hora que el presidente Biden, si tiene la tecnología, utiliza esa tecnología para que deje que el pueblo cubano pueda comunicarse entre ellos. Porque la primera cosa que hace el gobierno cubano cuando tiene un tipo de situación, cuando tiene demostraciones de miles y miles de personas en las calles, para el internet. Activistas en el sur de Florida destacaron el peligro de arresto que enfrentan los manifestantes en Cuba. Casi 300 personas fueron sentenciadas por su presunta participación en las protestas ocurridas en julio de 2021. No está sucediendo otra cosa que el despertar cívico y patriótico de un pueblo que se ha cansado de vivir bajo la esclavitud, bajo la presión y bajo la falta de libertad. Los cubanos han sido muy claros en las calles asumiendo el mayor costo posible, que es la propia vida. Han sido muy claros en que la salida es la libertad. Esta no es la primera vez que los ciudadanos cubanos se han manifestado contra el castrismo y su sistema de opresión criminal. Recuerden que en 2021 se realizaron las famosas protestas multitudinarias bajo el lema Patria y Vida. Cuatro meses después de que estallaran las protestas en Cuba, el gobierno comunista enfrentó un nuevo desafío este lunes, cuando los activistas llamaron a la gente a las calles para presionar por más libertades y la liberación de los presos políticos. Las autoridades cubanas se esforzaron para bloquear cualquier señal de protesta, afirmando que Estados Unidos las organiza. Ya el domingo impidió salir a la calle a varios periodistas independientes y activistas como Junior García, que planeaba marchar en solitario. Mi casa amaneció, sitiada, está rodeado todo el edificio de agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil, haciéndose pasar por pueblo, como suelen hacer. Eso no sorprende a ningún cubano. Mientras las autoridades cubanas impedían la manifestación, reabrieron los aeropuertos a los turistas internacionales, con la esperanza de revitalizar una economía devastada tras 20 meses de restricciones por el COVID-19. Luego de comenzar a ocurrir las recientes manifestaciones en Cuba, el titiritero e hijo político y criminal de los Castro, Miguel Díaz Canel, dijo que los hechos ocurridos son una intoxicación mediática y que ese tipo de movilizaciones en dos o tres lugares ocurre en cualquier parte del mundo. Intoxicación mediática, que es expresión de todo esto que pasó el domingo, dos o tres sucesos de protesta que en lo fundamental fueron pacíficas y armaron virtualmente un escenario como si aquí estuvieran ocurriendo. En el mundo de protestas como esas, más severas que esas, las hay. Y las que hay en Estados Unidos, ese tipo además, son reprimidas con violencia, como otras en otros países de América Latina y de América Latina. Sin embargo, las de Cuba son la noticia. ¿Por qué? Porque hay toda una perversidad a la hora de atender la problemática cubana. Pero nosotros muy serenos, muy tranquilos y nadie nos para en el avance de nuestros proyectos. A pesar de las mentiras que el régimen criminal de Cuba pretenda vender ante el mundo, la verdad está allí. Los cubanos, ciudadanos cansados de tanta pobreza, miseria y destrucción, claman y clamarán por libertad, servicios y alimentos. Cuestiones que en cualquier país es básico para poder vivir. Aunque el régimen intimide, encarcele y torture, el clamor allí sigue y seguirá presente en cada uno de los cubanos que desean una vida digna y en libertad. Más temprano que tarde, Cuba será libre y los que tanto daño han ocasionado tendrán que pagar por tanta maldad. Pastillas de memoria fue presentada por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número uno en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer, la segunda mejor, la que compras hoy, mañana puede ser demasiado tarde. Karelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zayda Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios, en Estados Unidos el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Olivia Sifontes y su libro Destrucción de un país para entender el daño que nos hicieron y nunca olvidarlo. Las Puertas de Santiago Donmar, una historia para pensar. La mujer adúltera existe y no es un bolero. La mujer adúltera, un libro del Dr. Danilo Tegler. La mujer adúltera, un libro de Venezuela, un libro de Venezuela. Gracias.